¡Suscríbete al canal! Pero pues por alguna rara coincidencia se combina, se conjuga y tal vez le gana un poquito más la información acerca de un cateo que realizan militares en el domicilio del diputado Marco Antonio Vizcarra y que obviamente ha provocado la protesta de todos los integrantes, prácticamente todos los integrantes de la vigésima legislatura del Estado. Y esto, bueno, pues habla de que incluso hay catedráticos, expertos en derecho que se manifiestan en contra de estos cateos porque se dice que desgraciadamente estamos cayendo en la peligrosa práctica de combatir el delito con actos delictivos o violando la ley. Esto por parte de las autoridades, lo que se llama esa famosa violación de los derechos humanos. Y mire, fíjense que ya ve que ahora pues se acuñan los tiempos, van acuñando nuevas palabras, nuevos conceptos en el lenguaje y se habla de trabajos de inteligencia, ¿no? Como si el trabajo ese de inteligencia pues fuera nada más ese trabajo de inteligencia y todos los demás fueran pues o no inteligentes o absurdos, ¿no? Entonces, este, pues se habla que por trabajo de inteligencia se fue y se meten a un domicilio. En el mejor de los casos, este, pensamos que esto es así y ojalá así sea, no tenemos la certeza. En el mejor de los casos alguien marca por teléfono y dice en la calle fulana de tal, número tantos más cuantos, hay armas, hay drogas, hay esto. Y entonces agarra el ejército y se mete e inrumpe. Y bueno, pues, este, en esta desesperación yo creo de las autoridades por no tener esa, o ir ganando la famosa guerra, pues se cometen estos atropellos. Nos convertimos en un estado policiaco, en un estado en donde se violan las garantías y obviamente eso pues es una mala conducción del gobierno. Entonces, ¿cuál trabajo de inteligencia? O sea, es alguien que levanta el teléfono de un teléfono público y dice en tal lado hay armas, hay drogas o lo que sea, llega el ejército y se mete. Supuestamente en este caso, como en algunos otros, ya ves el emblemático caso de Jorge Hanron, en el que entran a su casa que supuestamente sí le encontraron armas, pero como fue un operativo ilegal, el juez tuvo que desestimar las pruebas, después se dijo que la PGR iba a apelar y en fin, como que el asunto ya se diluyó, va perdiendo ahí interés en la opinión pública y ya se quedó ahí, pero ahí el asunto es de que si Jorge Han es culpable o fue culpable de este delito de tener acopio de armas en su domicilio, que es un delito que está tipificado en la ley, pues se vino abajo por una mala actuación del ejército. Entonces, ahí es una clara muestra por qué la autoridad no debe de hacerlo. Mire, hace poquito salió y se acuerda usted de la famosa reina del pacífico y todo esto, bueno, pues ya salió exonerada, el juez la exoneró porque no le encontraron nada, no hubo elementos suficientes, ya sabe usted todo eso que siempre nos dicen, ¿no? Y bueno, pues eso se puede resumir a una deficiente actuación de la autoridad y que por eso los delincuentes delinquen y no les pasa nada. Entonces, aquí esto es lo grave, es lo que estamos cayendo en donde, pues fuera de lo que es una autoridad jurisdiccional, fuera de lo que es un juez, la autoridad ejecutiva, porque finalmente en eso se convierte, ya sabe usted, ¿no? Que está el gobierno dividido en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, pues, si están haciendo acciones de policía el ejército, bueno, pues es la fuerza del Estado ejecutivo la que ejecuta las acciones. Pero si esas acciones están fuera de la ley, pasa lo que, como le decía yo en el caso Jorge Hank, Y luego, si, pues uno como ciudadano, como ciudadano de a pie, común y corriente, dice, si eso le pasa a un diputado, si eso le pasó a un empresario como Jorge Hank, pues, con poder político, con poder económico, pues, ¿qué me espera a mí? Si me sucede esto. Ahora, ¿cuántos atropellos ha habido que no han sido gente famosa y que, pues, ahí quedan? Que nadie, nadie les hacemos caso. Ya tiene usted también ahí cuando no se recuerda el asunto de Claudia Gatón y el regidor de Ensenada, en donde, pues, ahí en el video claramente escuchamos al comandante de la segunda zona militar diciendo, No, aquí no hay fueros. Y, bueno, pues, realmente, pues, no es a gusto de los mandos militares el fuero. Que si está bien, que si está mal, bueno, es otro tema. Esa sería otra discusión que, este, sería interesante hacerla y analizarla. Pero en tanto esté el fuero constitucional a los diputados, bueno, pues, el ejército tiene que respetarlo. Así, este, entonces, no, es que aquí no hay fueros. Pues, bueno, ¿qué es? Los, los, este, retenes militares son un estado dentro del estado donde impera otra ley. Entonces, entendemos la difícil posición del ejército, entendemos y, y cuando menos, este, muchas personas, y yo me sumo a ellas, valoramos ese esfuerzo y qué bueno que están en las calles y qué bueno que están actuando en contra de la delincuencia organizada. Pero, qué malo que, que no se han ajustado a esa realidad de, de, de trabajar, de trabajar en asuntos civiles del área civil, ¿no? Y luego, mire, pues, este, hemos estado recibiendo una serie de comentarios ahí en la página respecto al retén. Un viejísimo problema. Yo, desde que llegué a San Felipe, es un tema recurrente. En donde, eh, pues, ya, al parecer está haciendo un problema y está causando un problema lo que es, este, las revisiones ahí en el, en el retén para llegar a San Felipe. Que, obviamente, eso desalienta al turismo. Y luego, con estas temperaturas, imaginen ustedes que lo paren, lo tengan ahí en una fila de media hora, quince minutos, si no hablemos de horas, este, pues, ha de ser molesto, ¿no? Y, y, y bueno, pues, ahí tiene usted el famosísimo artículo 16 de la Constitución, que yo creo que en estos días, siempre ha sido, pero yo creo que más en estos días, ha sido letra muerta. Porque, bueno, pues, dice ahí que ninguna persona, eh, puede ser molestada en sus bienes o en su persona, pues, salvo mandato, eh, judicial. Y los retenes, aunque los entendemos y aunque los, este, aceptamos, porque no nos queda de otra, son totalmente anticonstitucionales. Y es ahí donde se van dando esas licencias, ¿no? Este, porque si nos atenemos a ese artículo de la Constitución, los retenes son anticonstitucionales. A lo mejor necesario, si, y yo ya en alguna vez lo he manifestado, o sea, aquí no tenemos tantos problemas con, con la, con la delincuencia, con, eh, robos, eh, asaltos bancarios, por ejemplo. Ha habido un, un asalto bancario en San Felipe. Bueno, esto ha sido gracias a este reten. Pero, bueno, está la otra parte. Entonces, es, es cosa de verlo. Pero donde sí tendría, eh, creo yo que es, eh, en cuanto al reten, sensibilizarse el ejército y, este, y entender que el daño que se le causa a una de las principales actividades, que es el turismo. Y con respecto al otro, los trabajos de inteligencia, yo me pregunto, ¿la habrá? Le agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.